El gobierno de Pakistán elevó este lunes a 54 la cifra de muertos en el atentado suicida perpetrado el domingo en el norte del país. El ataque, que dejó además 80 heridos, ocurrió durante una reunión del partido religioso Yamiat Ulema Islam y fue reivindicado por el grupo terrorista Estado Islámico. Las primeras investigaciones apuntan que se utilizaron entre 10 y 12 kilogramos de explosivos en el lugar. Las autoridades pakistaníes han detenido hasta el momento a tres sospechosos sin dar más detalles.